Música Miembros de la Junta Directiva de la Asociación Panameña de Radiodifusión se reunieron con autoridades de la Caja de Seguro Social con el objetivo de promocionar a partir de 2018 campañas en pro de la educación La Asociación Panameña de Radiodifusión reconoce la importancia que la Caja de Seguro Social tiene para todo el pueblo panameño y hemos querido pues invitar al director a un acercamiento conjuntamente con su equipo de comunicaciones Los mensajes serán difundidos en 70 emisoras que integran la Asociación Panameña de Radiodifusión desde Chiriquí hasta la provincia de Darien A partir del próximo año 2018 implementar este medio de difusión como parte de las campañas de educación de la institución y por eso hoy he aceptado gustosamente esta invitación y vamos a empezar a trabajar en beneficio pues de lo que es educación, promoción, salud Ciala Salud, Caja de Seguro Social Asociación Panameña de Radiodifusión Asociación Panameña de Radiodifusión